Bienvenido a Buenos Días Cripto. Hoy viernes el 19 de junio y como cada día tenemos muy, muy buenas noticias para ti, que tú eres un entusiasta del mercado de las criptomonedas y cada día me llegan más y más mensajes que dicen ¡Oye, Ronnie, muchas gracias por darnos esta información, por darnos esta confianza de que aquí en este mercado realmente están haciendo grandes, grandes, grandes avances y grandes movimientos que a mucha gente preocupa a veces todo, todo que leen en los periódicos y que escuchan de los bancos, de sus banqueros y también en el mainstream media, en los medios de comunicación de la mayoría, ¿no? Entonces, sí, yo también muy agradecido con toda la gente que aquí me están siguiendo. Y vamos a entrar directamente al contenido. Primero viendo los mercados. ¿Ves hoy aquí Bitcoin otra vez? Aquí pues relativamente poco movimiento. Tú ves con 0, 6, 8 por ciento. Déjame decirte que yo estoy haciendo trading. De vez en cuando estoy mirando los mercados porque quiero profundizar mis conocimientos. No te los recomiendo, la verdad, no los recomiendo hacer trading. Mucho menos en estos momentos. Pero quiero hacer un curso para las personas que sí quieren aprenderlo. Y para eso, pues, tengo que mejorar mis habilidades como trader. Entonces, contraté una persona que yo creo que es a nivel mundial uno de los mejores. Y pues estoy aprendiendo para después sacar otro curso. Aquí estás viendo ahorita Ethereum ha bajado 2 por ciento. XRP, Ripple, 1 por ciento. Bitcoin Cash, 1.6 por ciento. Bitcoin, Satoshi Vision, bajó 1.55. Estás viendo todos en números rojos. Sin embargo, muy, muy poco movimiento. Tesos, tesos siempre muy, muy, muy interesante. Yo te recomiendo, si no tienes tesos aún, eso es algo que debes de considerar. Chainlink, también Stellar. También son monedas que sí valen la pena de mirar desde cerca. No es un aviso financiero. Simplemente es algo lo que yo estoy haciendo. Y siempre yo te recomiendo de hacer tus propias averiguaciones. Ahora miramos quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores. El día de hoy, volumen de 24 horas. Tú estás viendo aquí los ganadores. 133 por ciento. Mexi, Token, Koba, Funds, Aldocter, Snapcoin, Intelligent Investment, Enjin. En Enjin, muy, muy bien. Compound. Compound, sí. Ha hecho hoy 53 por ciento. Imagínate eso. Sí. Entonces, tú estás viendo aquí los altcoins. Se mueven mucho, 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 mucho más. Claro, es más peligroso porque muchos altcoins nunca, nunca, nunca prosperan. Nunca van a realmente realizar el proyecto para que fueran creados. Pero si tú eres trader, si tú quieres hacer ganancias a corto plazo, definitivamente en este momento los altcoins son lo que tú deberías mirar. Pero también en el mismo momento las pérdidas Futuro Coin, 96 por ciento, Dexa, IFX, 24, pues son monedas que yo realmente no conozco bien. Hay un Bitcoin Rhodium, no sabía, no sabía. Pues bueno, aquí ya ves. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos unas noticias muy, 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 muy importantes y interesantes. Imagínate, Land Rover, Land Rover, una de las empresas más grandes en el mercado de los automóviles, aquí hace publicidad y mencionando Bitcoin. En Singapur están aceptando Bitcoin como pago. Y también aquí Bitcoin es más estable de lo que tú piensas. Dice Forbes, imagínate, la revista Forbes está diciendo eso. Entonces tú estás viendo más y más y más las medidas de comunicación grandes y están ocupando de eso. Y si Forbes dice aquí que es más estable, pues imagínate, aquí muestran todos los bloques, mucha información importante, interesante. Aquí están hablando de moving average, de movimiento de los Bitcoins, del precio. Y la verdad, creo que ya te estás dando cuenta de que aquí más y más personas van a entrar en el mercado. Por un lado, por el halving, se redujo la cantidad de Bitcoin que se está produciendo. Por otro lado, el interés sube. Más gente compran, hay menos Bitcoin. ¿Qué va a pasar? Creo que no te tengo que decir. Aquí, en Singapur, ahorita hay una app, una aplicación muy parecida a Uber, muy parecida a Uber, que permite pagos en Bitcoin. Que permite pagos en Bitcoin. Y, hombre, cada día vemos más y más y más empresas, más industrias que están usando el Bitcoin. Aquí también, Hong Kong-based Cryptocurrency, platform Crypto.com, has revamped this digital exchange. Entonces, una empresa, Crypto.com, en Hong Kong también. Aquí, en las noticias, tú ves, por todos lados, estás viendo cripto, cripto, cripto. Y aquí, Land Rover. Imagínate, Land Rover. Un brand, una marca a nivel mundial, estás nombrando al Bitcoin. Aquí tiene ya cumpleaños, 50 cumpleaños y habla de todo lo que pasó en los 50 años. Y dice, en Not 2009 aparece el Bitcoin. Imagínate, todo eso hay aquí ahorita. Entonces, es buena hora para entrar ya al mundo de las criptomonedas. Si tú quieres saber más, aquí arriba abajo ves un enlace de mi libro. Lo puedes leer gratis en Amazon o lo puedes comprar si me quieres apoyar. Cuesta $4.99. Suscríbete al canal, dale like y también la campanita. Por favor, la campanita tienes que activar para no perderte nada de mi contenido. Nos vemos aquí todos los días cuando te digo buenos días, cripto. Y si tú tienes alguna pregunta respecto a criptomonedas, ponme un comentario aquí. Comparte mi contenido para que más y más y más personas puedan conocer este mundo maravilloso y aprovecharse y en los próximos días, quédate pendiente aquí. Yo voy a compartir muchas, muchas ideas también para hacer trading, para compra de criptomonedas y te va a gustar y te vas a beneficiar. Muchas gracias y hasta mañana.